Muy bien. Esta reunión la he titulado Nunca es tarde. Una frase bastante popular, no necesariamente bíblica, pero creo que lo que vamos a poder aprender esta noche, sin duda, va a bendecir nuestro corazón y nuestro espíritu. Y pues si alguno en algún momento tal vez ha sido invadido con esa frase en su mente, en esta temporada de su vida, es que ya es demasiado tarde, tal vez demasiado tarde en mi vida para cumplir un plan, para cumplir un sueño, demasiado tarde para emprender un llamado, demasiado tarde para ir tras eso que Dios puso en mi corazón hace un tiempo atrás. Todos en algún momento de nuestra vida, indistintamente la edad que tengamos, desde los más jóvenes que estemos conectados esta noche hasta los más maduros que estemos conectados esta noche, tarde o temprano nos hacemos esa, nos expresamos así, es que siento que ya es demasiado tarde. Bueno, pues hoy vamos a meditar si realmente es demasiado tarde para Dios. El hecho de que nosotros a veces nos quejemos de que el tiempo se nos acaba, pues Dios puede tener un plan muy diferente. Y solo quiero recordarles que una cosa es el tiempo de Dios y otro es el tiempo de los hombres. El tiempo de Dios es un tiempo muy exacto, es un tiempo que vive en la eternidad y que no se rige a la cronometría humana, ¿verdad? Sino que es distinto, es un tiempo que no tiene fin, ¿verdad? Es eterno. Y pues en esa agenda Dios ejecuta sus planes y también pues existe el tiempo de los hombres. El tiempo de los hombres, ustedes saben que es un tiempo pues que se puede cronometrar con el reloj que tenemos en nuestras manos. Lo podemos programar en un calendario anual o en una agenda diaria, pero es distinto. Entonces, a veces nosotros queremos que Dios, pues, o creemos que Dios se apega a nuestros planes personales cuando en realidad él maneja una agenda eterna diferente. Es una agenda soberana que no tiene por qué regirse a las leyes de física de los hombres. Entonces, nunca es tarde. Se titula el mensaje de esta noche. Vamos a ir a Mateo capítulo 15 a leer la historia de un hombre que apenas es mencionado en la Biblia, es decir, no, no se sabe demasiado sobre él. Sin embargo, el hecho de que estén las escrituras debe ser una razón suficiente para que podamos ver que podemos a través del Espíritu Santo aprender o extraer de él, ¿verdad? La historia de Simón de Sirene, Simón de Sirene. Él está narrado en varios evangelios, pero hoy voy a utilizar el evangelio según Mateo desde el capítulo 15, desde el verso 20. Y dice así. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura. Esto es Jesús. Después del tiempo en el que fue torturado, ya bajo, ya bajo las manos de los romanos. Y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Crucificción y muerte de Jesús. Es todo lo que estamos hablando ahorita. Versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Esto es la poca biografía que conocemos de Simón. Muchos lo hemos visto tal vez representado en alguna obra de teatro, alguna representación, tal vez en alguna pintura por ahí. No se sabe mucho de él, más que lo que acabamos de leer, pero ahí está, como aquella persona que pasa la historia porque cargó la cruz de Jesús en su camino a su crucifixión, o el lugar de la calavera, o también conocido como el Golgota. Depende qué traducción estén ustedes leyendo. Versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. En ese camino se aparece Simón de Sirene, que dice la palabra que era un papá. Nos dice que es papá de Alejandro y de Rufo. Algunas personas han creído que Rufo es a quien Pablo se refiere en Romanos capítulo 16 y versículo 13 como un escogido del Señor. Probablemente es a esa persona a quien Pablo se refiere. Pero lo que sí podemos decir sin duda alguna es de que era un papá, que era un padre, que venía del campo y que cargó la cruz de Cristo. Yo cuando meditaba y reflexionaba sobre esto, preparándome para predicarles a ustedes, Dios hablaba fuertemente a mi corazón con respecto a esta palabra, porque aunque no se sepa mucho de Simón de Sirene y prácticamente se pueda resumir en esa frase o en esa oración que tienen ahorita ustedes en sus pantallas, lo cierto es que se convirtió en una persona que tuvo un privilegio, un privilegio de cargar la cruz física de Jesús. A todos nos es a todos se nos es encomendado y nos somos llamados y exhortados a cargar la cruz. Pero Simón de Sirene pasó a la historia como el hombre que tuvo la oportunidad de poder cargar la cruz literalmente de Jesús. Aquella cruz que él llevaba hasta el Gólgota y también nos dice pues que era un papá, que era un padre, o sea tenía dos hijos y que también venía del campo. Entonces quiero que por favor recuerden esa biografía breve de Simón de Sirene, porque hay una valiosa lección que el Señor nos quiere hablar. En primer lugar, pues él era un papá, era un papá que venía del campo, es un papá pues que venía de trabajar y el campo pues tiene una representación. No sé si lo tengo acá, creo que no, pero en Mateo se nos enseña también que el campo es el mundo, ¿verdad? O sea que realmente pues él venía del campo, es decir, venía del mundo y viniendo de su mundo, viniendo de su oficio, de su trabajo posiblemente secular, viniendo de sus oficios particulares, un papá se le es encomendado el cargar la cruz, ¿verdad? Así que nunca fue tarde para un papá tener el honor de cargar la cruz de Jesús indistintamente la edad que podía haber tenido. Y sus hijos podrían ser siervos o predicadores del reino, pero a él no le bastó, a Simón no le bastó que ellos hicieran algo por Dios, aun si ellos tenían sus propios ministerios y llamados. Él a su edad quizás se dijo a sí mismo, no es tarde para hacer lo bueno, ¿verdad? Y pues deja esa una valiosa lección en nuestro corazón de que nunca es tarde indistintamente qué es lo que nosotros hacemos deambulando por el mundo, nuestros oficios, negocios y cuestiones en particular. ¿Qué hay de ese momento en el que nos es encomendado cargar la cruz del Señor? Él no puso como excusa de que venía cansado de trabajar, que venía cansado del campo, de estar trabajando. No puso como excusa, miren, pero son mis hijos los que son del ministerio, son los que tienen el llamado, yo no. Son San Alejandro y Rufo los que tienen esa vitalidad y esa juventud para cargar la cruz. Los voy a llamar a ellos, no. Él indistintamente la edad que tenía, sumamos de que siendo padre y que pues se menciona a esta persona, a estas personas posiblemente ya mayores, pues es una persona que no puso como excusa o pretexto su edad, sino que sencillamente dijo para mí va a ser un privilegio cargar la cruz de mi maestro y lo hizo. Y no se hizo un estudio biográfico de sus antecedentes, no se le hizo una entrevista de quién era él. La historia nos revela muy poco sobre él, más si nos habla sobre una obra extraordinaria que hizo, que fue cargar la cruz de nuestro maestro. Así que, ¿qué nos enseña esta historia? Bueno, hay dos valiosas lecciones, por lo menos que yo pude extraer de esto, mientras preparaba el sermón. La primera es que la cruz nos corresponde, la cruz que nos corresponde puede llevar a nuestra vida en cualquier momento. En cualquier momento puede llegar. Yo no creo que esa persona regresaba del trabajo expectante de cargar la cruz de Jesús, sino que sencillamente le fue encomendado y lo único que hizo fue obedecer, obedecer y aprovechar la oportunidad en el momento sin ninguna excusa, sin ningún pretexto. Y número dos, debemos de aprender a sobrellevar las cargas del llamado y entender que es necesario que apoyemos a nuestro prójimo a también sobrellevar las suyas. Definitivamente, pues él sobrellevó las cargas del llamado porque fue llamado a cargarlas y dijo, bueno, voy a cargar la cruz, voy a cargar la cruz de Cristo. Y al mismo tiempo estaba haciendo algo diferente y es que estaba ayudando a su prójimo, estaba ayudando a la humanidad de Jesús aquí en la tierra, estaba ayudando a un hombre. Sabemos que Jesús era Dios, pero en ese momento era hombre. Entonces, creo que también a nivel ministerial nos deja una valiosa lección de que hay momentos que, aunque podamos ver que hay líderes que están cargando cruz, podrán pasar dificultades, tiempos de dolor, tiempos de flaqueza, tiempos de debilidad. Y pues aún así nosotros también tenemos que aprender a llevar la cruz de otras personas, de nuestros hermanos en Cristo. Creo que eso es una lección muy valiosa que nos deja la historia de Simón. Y esta, pues, es otra historia que también creo que refleja el título de este mensaje, que nunca es tarde, así como nunca fue tarde para Simón el poder servir al Señor y cargar su cruz a pocas horas de morir. Pues también creo que esta es una lección que nos inspira mucho. Dice, también llevaron a dos malvados. Entonces, continúa la historia. Todos sabemos que Jesucristo fue crucificado entre dos malvados, entre dos criminales, para matarlos junto con Jesús. Versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, o sea, el Golgota, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a los dos criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Poco después, Jesús dijo, Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. Y mientras los soldados hacían un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con la ropa de Jesús, la gente miraba todo lo que pasaba. Los líderes del pueblo, entre tanto, se burlaban de Jesús y decían, Él salvó a otros. Y si de verdad es el Mesías que Dios eligió, que se salve a sí mismo. Eso es lo que los líderes del pueblo y las personas abajo de la cruz gritaban. Los soldados también se burlaban de él y le ofrecieron vinagre para que lo bebiera. Y le dijeron, si en verdad eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre la cabeza de Jesús había un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaba clavado junto a Jesús también lo insultaba. Ojo ahí. Recuerden que hay dos personas, uno de cada lado. No que tú eres el Mesías, sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Ahí podemos ver la exhortación de uno de ellos, casi que tentándolo a bajarse de la cruz, recordándole quién es él y de paso que se salven a ellos. Muchos concuerdan que aquí se ve tal vez el último intento del enemigo de querer interrumpir la misión de la cruz. Los últimos minutos antes de que él muriera en la cruz por nosotros, todavía un último intento, así como cuando Satanás también hizo el intento en el inicio del ministerio de Jesús, de detener la obra de Dios, de detener el ministerio y el amado de Jesús. Pues aquí vemos un último intento para ver si todavía lo logra. Sin embargo, el versículo 40 cambia la historia. Pero el otro hombre lo reprendió. ¿No tienes miedo de Dios? ¿Acaso no estás sufriendo el mismo castigo? Luego, nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos, pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Ojo en el 42. Luego le dijo a Jesús, Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Ahí de una vez reconoció que el rótulo que estaba encima de esa cruz, aquí donde dice que había un letrero que decía que él era el rey de los judíos, pues este otro malvado, este otro criminal, a la par de Jesús, reconoce quién es él y reconoce que es rey. Y por lo tanto, Jesús termina en esta historia respondiéndole, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algo maravilloso esto es de que ese criminal no fue salvo solo porque pidió a Jesús que no se olvidara de él. Él fue salvo porque lo reconoció como el hijo de Dios. No fue porque le hizo la petición de que lo salvara, sino porque sabía quién es él. Nunca fue tarde, nunca fue tarde para reconocer, aún en sus minutos previos a su muerte, de quién era Jesús y quién era el salvador de su vida personal. Creo que esta nos deja también una lección de que nunca es tarde para reconocer quién es Jesús en nuestras vidas. Para muchas personas en el mundo, eso podría llegar a ocurrir un minuto o apenas segundos antes de morir. Pero mientras nosotros estemos vivos, mi querida familia espiritual, hombres de nuestra casa, tenemos todavía la oportunidad de poder reconocer de quién es Jesús para nosotros. Jesús es el rey de reyes, es el salvador de nuestras vidas, y por eso un criminal seguramente pasó al paraíso con el Padre Celestial esa tarde, y otro posiblemente su destino debe haber sido distinto. Otra historia que también nos inspira mucho en el tema de que nunca es tarde está en Marcos capítulo 5, una historia seguramente conocida por varios de ustedes y han leído los evangelios, es la historia de la hija de Jairo. Desde el versículo 35 dice así, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinaboga diciendo, tu hija ha muerto, ¿Para qué molestas más al maestro? Obviamente la hija de Jairo es la que ha muerto. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, miren la audición que tenía nuestro maestro, ¿verdad? Tenía una visión impresionante y también tenía una audición aún más grande también, ¿verdad? Luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinaboga, anote más, cree solamente. Ok, yo sé que a veces leemos las escrituras demasiado a la ligera y creo que no nos tomamos el tiempo de respirar lo que el aliento de Dios a través de la palabra nos está diciendo. ¿Cómo se sentirían a ustedes que reciben una noticia de muerte, de muerte de algo que ustedes estiman o aman mucho? Puede ser hasta una persona, en este caso era una hija, pero cualquier otra cosa, una noticia que llega a sus vidas y que dice pues que aquello que ustedes valoran y que aman y que dejaron en casa, en el negocio, en la empresa, en otro país, donde sea, pues ahora está muerto. Pues en ese entonces se voltea a Jesús y le dice no temas, cree solamente no temas. Interesante expresión, no temas, no le dijo no te preocupes, no le dijo eso es mentira, sino que le dijo no temas, que no entre temor en tu corazón. Eso nos deja una lección que cuando nosotros escuchamos sentencias de muerte, cuando nosotros escuchamos diagnósticos de muerte, lo que entra en el corazón de los hombres, si algo podemos extraer de este pasaje, es temor, y eso es lo que Jesús hizo inmediatamente, intervino en el temor que estaba por entrar en el corazón del hombre. ¿Y por qué era importante? Bueno, sigamos leyendo la historia, perdón, sigamos acá para que podamos entender por qué era relevante eso. ¿Ya? Y es porque el miedo o el temor es la puerta que muchas veces nosotros abrimos para dejar entrar la duda, mientras que dejamos la fe afuera. O sea, cuando nosotros dejamos o permitimos que el temor entre en nuestros corazones, estamos abriendo una puerta para que la duda, la incredulidad y la desconfianza entre y estamos al mismo tiempo, simultáneamente dejando afuera a la fe, a la confianza en Dios. Es como que le cerramos la puerta. O si quieren verlo al revés, lo que estamos haciendo es cerrándole la puerta a la fe y dejando encerrado en nuestro corazón la duda y el temor. Esa es la razón por la que Jesús quiso intervenir inmediatamente en el miedo. Y si vamos a otras historias, como por ejemplo la historia de Lázaro, vemos que Jesús también tenía una forma muy peculiar de reaccionar en el momento que alguien le hablaba o le decía que algo había muerto. Y es porque como él es una persona que vino a vencer la muerte, sabía la autoridad en su nombre que tenía. Así que no era de extrañarse que cada vez que alguien hablaba sobre sentencia de muerte, él pues obviamente se encargaba de trabajar el corazón de aquellas personas que les había entrado cierto temor, como en el escenario, por ejemplo, de Lázaro. Eso es lo que hace en la familia de Lázaro. Él trata de quitar ese temor y les dice que todo aquello que ha ocurrido es solamente para que el nombre del Padre sea glorificado. Y aquí pues vemos otro ejemplo, ¿verdad? Vemos que en lugar de confirmar la muerte de la hija de Jairo, Jesús sencillamente se vuelve hacia él y le dice, no temas, cree solamente. Ahora, versículo 37, es bien importante el final de esta historia. Y no permitió, pongan atención acá, por favor, que hoy voy a terminar en pocos minutos. El mensaje de hoy era mucho más breve que otros. Dice, y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué dejó a algunos atrás? ¿Por qué no permitió que todos los demás les siguieran? ¿Qué privilegio tenía Pedro, Jacobo y Juan que no tenían los demás seguidores de Jesús por los cuales los dejó afuera, los dejó atrás? Recuérdense que todas las personas acaban de escuchar una sentencia de muerte, acaban de escuchar una mala noticia y posiblemente en el corazón de ellos empezó a reinar temor y con el temor empezó a reinar también una atmósfera de incredulidad. Y dijo, en este aire de incredulidad, de temor, de luto y de llanto, yo no puedo ir a obrar un milagro. Y eso lo vemos confirmado más adelante en esta historia. Presten atención. Y vino a casa del principal de la sinagoga, o sea, a la casa de Jairo, y vio el alboroto. Oigan lo que dice ahí, el alboroto. Y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y miren lo que hizo con ellos. Y entrando, aquí vemos que él cruza la puerta. Acuérdense lo que les acabo de enseñar en la diapositiva anterior. Él está por entrar en la puerta. Miren esta gráfica que les pongo ahorita ahí, aunque con esa voy a terminar el mensaje. Pero mire, él entra en la puerta. Jesús entra en la puerta. ¿Ya? Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Miren cómo empieza a cambiar la atmósfera del lugar. Un lugar donde había luto, donde había llanto, empieza a cambiarse. Sin embargo, el versículo 40 nos dice que se burlaban de él. Más él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y presten atención, porque si no entendieron nada de lo que he predicado, por favor memorícense lo que les voy a decir en este momento. Hay milagros que no van a ocurrir en tu vida hasta que las personas correctas entren y las personas incorrectas se salgan. No vamos a ver el poder de Dios a veces llegar a nosotros para poder resucitar lo que está muerto, para poder vivificar lo que está muerto, para poder fortalecer lo que está débil, para ver el poder y la gloria de Dios hasta que las personas incorrectas no salen y las personas correctas entran. Jesús tenía que entrar en esa habitación, pero tenía que sacar el llanto, el luto y el alboroto que había ahí, no digamos el espíritu de burla según el versículo 40. Hay cosas que no van a ocurrir en nuestra vida hasta que no entendamos que las personas correctas deben entrar y las personas incorrectas tienen que salir. Yo cuando leía esto, el Espíritu Santo me confrontaba. Este es un mensaje que yo construí, y si no estoy mal, en el 2017, 2017 creo que fue. Recuerdo cuando el Señor me traía esto a mi mente mientras yo me preparaba para predicar y el Señor me decía, ¿qué está ocurriendo en ciertos escenarios de tu vida que no has podido ver el poder mío o el poder de mi nombre ocurrir delante de tus ojos? Y hasta que leí la historia de Jairo, no caí en cuenta que mientras Jesús no entrara en la habitación donde todos los demás estaban llorando, burlándose y creyendo que las cosas no serían posibles, y yo sacara de mi vida a todos aquellos que estaban sumando a un escenario de incredulidad, un escenario de desconfianza y de burla, las cosas no iban a ocurrir como Dios quería. Entonces, en el versículo 41 dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente, ¿verdad? Nunca es tarde, lo empecé a decir al principio de este mensaje, sí se tituló, pero si se dan cuenta, yo comencé el título con unos puntos suspensivos, aquí están, nunca es tarde, y ahora termino la expresión diciendo, mientras Jesús pueda entrar. Pero mientras nosotros dejemos a Jesús afuera de la puerta y dentro del lugar donde vemos la urgente y necesaria intervención de Cristo, no entre él en ese espacio, no ocupe ese espacio, las cosas no van a cambiar. Y esa es la razón por la que en el corazón de un converso tenemos que sacar de nuestro corazón a través del arrepentimiento el pecado, que solamente a través de la sangre de Cristo podemos ser redimidos de él. Pero mientras no sacamos de nuestro corazón nuestra vieja humanidad, no sacrificamos nuestra propia voluntad para que él entre y gobierne nuestro corazón y nuestra vida, nunca vamos a ver el cambio. Yo me pregunto si esta es una palabra que el Señor tenía para ustedes esta noche y han sido bendecidos. ¿Qué área de su vida? Hoy el Señor los está llamando, los está exhortando a que empiece a haber una limpieza, una purificación, una expulsión de lo que no pertenece y una invitación a que pueda entrar lo que sí pertenece a sus espacios. Si esa habitación es su casa o su hogar, ¿qué son las cosas que hay que sacar para que él pueda entrar y poder gobernar? En una misma fuente no pueden haber dos aguas, así que es una oportunidad, una reflexión para el que digamos al Señor, quizás la razón por la que no había visto tu poder era porque todavía no me había dado cuenta que habían cosas, personas, circunstancias que yo estaba permitiendo que se quedaran dentro de mi corazón o esa área de mi vida que está urgida de un milagro y esa es la razón por la que las cosas no han cambiado. Entonces hasta que los viejos hábitos, las viejas maneras, las viejas amistades, todo aquello que perturba y todo aquello que estorba el poder divino no salga, no podrá Dios actuar. Pero el mensaje es que nunca es tarde y eso es para todos. Nunca es tarde para tomar la decisión. Si la vida de ese hombre fue cambiado minutos antes de su muerte a la par de Cristo, nunca es tarde para que Jesús pueda hacer lo mismo hoy. Lo que pasa es que caemos en la arrogancia de decir, ay, pero si yo todavía tengo 80 años más de vida. ¿Quién te dijo a ti que tienes 80 años más de vida? Si nadie sabe lo que va a suceder durante las próximas 24 horas. Dios permita que podamos vivir acá y tengamos aire en nuestros pulmones 24 horas más. Pero lo cierto es que nadie, nadie tiene la vida en esta tierra en garantía si no es por la voluntad de Dios que nos dice hasta cuándo nosotros estaremos acá. Así que esta es una exhortación para que aunque no estemos necesariamente crucificados a la par de Jesús, sabiendo que nuestros minutos están contados, lo cierto es que podríamos ignorar que esta podría ser nuestra última noche, esta podría ser nuestra última semana, nuestro último año, nuestra última década, yo no sé, pero lo cierto es que el tiempo puede estarse acabando y nunca es tarde mientras Jesús todavía pueda entrar y pueda gobernar. Amén. Bueno, mis queridos hombres valientes, no sé si alguien por ahí quisiera dar alguna palabra o compartir algo con respecto a este tema, algo que tenga en su corazón. ¿Alguien por ahí? ¿No? Adele o Rolando, por ahí vi su manita. Sí, pastor, yo creo que definitivamente cuando uno posterga proyectos, cuando uno posterga decisiones, de cosas que le hacen falta por hacer, ya sea que Dios las ha pedido o que la vida lo demanda, es porque la duda, la indecisión, existen y son cosas que uno las tiene que sacar. Lógicamente, para poder sacar la duda, tiene uno que confiar más en Dios y ponerse, ponerse ante su presencia, hacer uso de la obediencia para que todo esto se lleve a cabo. Definitivamente, pastor, eso creo. Amén. No, muchas gracias. Muy, muy, muy buena, muy buena reflexión y suma mucho a lo del mensaje de hoy. Muchas gracias, don Rolando, como siempre, bendice mucho nuestra vida con eso que aporta a los mensajes. Así es, amén, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? Por ahí. Hoy están calladitos. Espero que les hayan entendido la palabra, que sí me salió bien. ¿El pastor Fernando no? Hola, hola. Bueno, no sé si nadie más tiene algo que quiera añadir al mensaje. Solamente déjenme. ¿Alguien más quería hablar o se me pasó? No creo que nadie. Ok. Ok. ¿Cómo estás, pastor? Hola, hola. Yo, bueno, al final le cuentas, pastor, que también es, bueno, es reflejo lo que acabas de predicar de muchos de los problemas que tenemos los hombres a veces, ¿verdad? Porque a veces vamos y tomamos una decisión y no invitamos a Jesús a pasar o a que sea partícipe de esa toma de decisión también. Y como bien decís, nunca es tarde, pues han habido decisiones que hemos tomado, pero nunca es tarde para invitarlo a ese proyecto, para invitarlo a esa decisión, para invitarlo a ese inconveniente que posiblemente tenemos o a eso que hemos venido postergando, como bien decía don Rolando, ¿verdad? Creo que al final le cuentas muchas veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué? ¿Cómo me metí a esto? Y no es ninguna condenación, ni reaño, ni nada, pero creo que al final le cuentas también es parte de, ya cuando estamos ahí nos damos cuenta, ups, nunca le pregunté a Dios, nunca invité a Jesús a mi proyecto, nunca le pedí que bendijera mi decisión, ¿verdad? Y creo que nunca es tarde, es gran enseñanza que nos dejas hoy a la noche, para si hay algo que nos está ahí atribulando, algún proyecto que posiblemente no va caminando, y tal vez esa es la clave, ¿verdad? Y no sé, y tampoco quiero decir que es garantía el hecho de invitar a Jesús, que tal vez va a funcionar, porque a lo mejor el propósito es de que no funcione, para librarnos de algo más, ¿verdad? pero cuentas creo que el ir con Jesús, que vaya a él en nuestra barca, creo que también nos da paz, y creo que eso es lo más importante ahora, entonces. Así es, gracias Gustavo, pues hoy aprendimos sobre tres lecciones, ahorita te doy la palabra, ya vi tu manita, hoy aprendimos sobre tres historias importantes, la primera, pues la de Simón, Simón de Sirene, pues una persona, sin muchos antecedentes, pero que venía del campo, un trabajador del campo, que eso puede tener distintas implicaciones, pero para fines de practicidad, pues es una persona común, venía de su trabajo, de su oficio, la segunda historia, pues de un criminal, de un criminal a punto de morir, y la tercera historia, pues la de una persona con cierta jerarquía y posición, como jefe de la sinagoga, o sea una persona que podríamos decir, en el servicio ministerial, tres historias totalmente diferentes, personas totalmente diferentes, pero todos alcanzaron la gracia y misericordia de Dios, aún en los últimos momentos, en los momentos de desesperación, por eso el mensaje es que nunca es tarde, nunca es tarde para abrir las puertas de nuestras vidas, dejar el temor, la incredulidad, las personas que no sirven ni aportan, personas que no sirven, qué feo eso, pero personas que no aportan al escenario de fe, que Dios necesita para poder actuar poderosamente, y dejar que él entre, o sea que nunca es tarde, indistintamente, si nos relacionamos con el criminal, ojalá que nadie acaba, o Simón, un papá que venía a trabajar, o a lo mejor pues con Jairo, un jefe de la sinagoga, no importando con cuál de esos oficios nosotros nos relacionemos, todos en algún momento vamos a necesitar el auxilio divino, y eso es lo que deja esta valiosa lección, y que nunca es tarde para decirle al Señor auxilio, toda vez abramos la puerta de nuestro corazón, para que salga lo que tenga que salir, y entre lo que tenga que entrar, Anish, te escuchamos, bueno, lo que voy a decir es corto, pero yo siento como que va a hablar bastante, y es que uno tiene dos opciones para dejar entrar en la puerta, que está la fe, el miedo, o el temor, ¿verdad? El miedo o el temor son uno mismo, digamos, uno no puede dejar entrar por la misma puerta las dos opciones, la fe, el miedo, o el temor, porque no concuerdan, entonces, cuando uno intenta meter las dos al mismo tiempo, no caben por la puerta, uno tiene la opción de la fe, o el temor o el miedo, entonces, si uno mete la fe, no puede tener miedo o temor, porque sabe que todo va a estar bien, pero si uno mete el miedo, o el temor, no tiene fe de que todo va a estar bien, entonces, eso era lo que tenía que decir. Gracias, Anish, muy poderosa, como siempre, tu intervención, y creo que, hablo por todos cuando digo, que nunca dejas de asombrarnos, y al mismo tiempo, pues, la reflexión que has hecho es totalmente congruente con lo que hoy se predicó, y lo que hoy aprendimos, y tienes toda la razón, no pueden entrar la incredulidad, la duda, y la fe, al mismo tiempo, por la misma puerta, hay que tener un orden, y así es como Jesús, por lo visto, entró ahí, y eso fue lo que evidentemente él hizo, puso en orden la casa donde él iba a hacer un milagro, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más? ¿Estamos bien? ¿Les parece si oramos? Bueno, padre, te doy gracias por la vida de estos hombres, hombres de fe, hombres, señor, que así como yo, tal vez están atravesando momentos de dificultad, donde tal vez queremos decir, o queremos pensar, de que ya es demasiado tarde, para que las cosas puedan cambiar, tal vez es demasiado tarde, lo hemos dicho, lo hemos creído que es demasiado tarde, para que se pueda arreglar nuestra vida espiritual, nuestra relación contigo, que tal vez es demasiado tarde, para podernos entregar de corazón a ese llamado, que tú nos has hecho desde hace un tiempo, que es demasiado tarde, para que cambie un diagnóstico, desalentador, señor, de cualquier forma, que tal vez es demasiado tarde, para que podamos emprender un sueño que tuvimos hace mucho tiempo, porque ha pasado tanto tiempo, y vemos que las cosas no cambian, indistintamente, señor, el escenario, que cada uno de los hombres, que hoy han escuchado esta pérdica, han atravesado, te pido que puedas intervenir tú, esta noche, señor, en el nombre de Jesús, creyendo, padre santo, en tu santo nombre, en tu poderoso nombre, y que esta es una exhortación, para creer en que tú puedes entrar, y ordenar nuestras vidas, desde lo espiritual, hasta lo económico, lo financiero, lo social, y lo relacional, no importando el área de nuestra vida, que necesite intervención urgente, nunca es tarde, mientras haya aire en nuestros pulmones, mientras tú estés con nosotros, señor, como estuviste en ese momento, donde estaba Simón, en ese momento, señor, donde estaba a punto de morir, un criminal, o donde estaba, señor, esa persona, como Jairo, padre santo, nunca es tarde, para que tú puedas llegar a nuestra vida, y auxiliarnos, señor, así que, gracias por la vida de cada uno de estos hombres, y te pido, señor, que sea el uno, que haya escuchado este mensaje, que está en necesidad, de un primer auxilio, que tú seas ese socorrista, señor, que va por nosotros, y que nos levanta, y nos fortalece, en tiempos de extrema necesidad, gracias, señor Jesús, por esta noche, bendigo sus vidas, sus sueños, señor, y te pido que mañana puedan levantarse fortalecidos, en Cristo Jesús, amén. Amén. Amén.